porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis jesús le dijo a simón lleven la barca mar adentro y echen sus redes para pescar en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 3 versículo del 18 al 23 hermanos que nadie se engañe si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante dios como dice la escritura dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia también dice el señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos así pues que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre ya que todo les pertenece a ustedes pablo apolo y pedro el mundo la vida y la muerte lo presente y lo futuro todo es de ustedes 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 son de cristo y cristo es de dios palabra de dios te la vamos señor al salmo responderemos todos el señor bendice al hombre justo todos el señor bendice al hombre justo del señor es la tierra y lo que ella tiene el orbe todo y los que en él habitan pues él lo edificó sobre los mares él fue quien lo asentó sobre los ríos todos el señor bendice al hombre justo quien subirá hasta el monte del señor quien podrá entrar en su recinto santo el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso todos el señor bendice al hombre justo ese obtendrá la bendición de dios y dios su salvador le hará justicia esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti dios de jacob todos el señor bendice al hombre justo el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús estaba a la orilla del y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de dios jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes subió jesús a una de las barcas la de simón le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud cuando acabo de hablar dijo a simón lleva a la barca mar adentro y eche en sus redes para pescar simón replicó maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada pero confiando en tu palabra echaré las redes así lo hizo y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al ver esto simón pedro se arrojó a los pies de jesús y le dijo apártate de mí señor porque soy un pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido lo mismo les pasaba a santiago y a juan hijos de zebedeo que eran compañeros de simón entonces jesús les dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra hoy jesús invita a pedro remar mar adentro y pedro le dice al señor confiando en tu palabra confiando en tu palabra pidámosle al espíritu santo que nos enseñe a confiar en la palabra de dios pidámosle al espíritu santo que nos dé la confianza que ustedes y yo necesitamos la palabra de nuestro señor jesucristo por eso ahí donde estás quiero invitarte a que leves esta oración después de mí diciendo santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales se les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hermanitos hoy es jueves 3 del mes de septiembre bendito y alabado sea dios por este día venido y alabado sea dios por este momento de gracia y de bendición bendigo y alabo a dios por la vida de cada uno de ustedes por este encuentro en familia de la palabra de dios de las sagradas escrituras hoy quiero que profundicemos en el evangelio del día en el evangelio vamos a abrir la biblia les invito a todos septiembre mes de la biblia vamos a abrir la palabra de dios de san lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 repito vamos los que están escribiendo en los comentarios vamos a escribir san lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 en la lectura que quiero que meditemos en este día y esta lectura que la palabra de dios nos da que la iglesia nos presenta esta lectura nos muestra como jesucristo al hablar hablaba palabra de dios y la gente buscaba oír palabra de dios pero también cuando jesús se encuentra con pedro y le dice vaya haga esto pedro a pesar de tener la experiencia del mundo en el mar de conocer de saber y de no haber pescado nada le dice confiando en tu palabra es decir no voy a hacer lo que yo quiera porque ya lo hice no voy a hacer lo que se me ocurra porque ya lo hice ya pesqué toda noche pero confiando en tu palabra lo que tú dices lo que tú enseñas voy a lanzar las redes y me llama la atención también como sacando las barcas a tierra se fueron detrás de jesús no dejaron las barcas en el agua la sacaron a la tierra y se fueron con jesucristo vamos a meditar esta palabra y a llevarlo a nuestra vida porque así como pedro así como le sucedió a él a nosotros nos sucede a nosotros nos pasa pasamos toda la vida pasamos toda la noche pasamos toda la existencia tratando de conseguir algo tratando de llevar comida a la casa que es el pez que el pescado tratando de llevar el sustento y pareciera que no pescáramos nada y una palabra de dios no muestra que una cosa es pescar con cristo y otra cosa es pescar sin cristo y llevándolo al plano de la vida espiritual ustedes y yo podremos tener frutos en nuestra vida cuando confiamos en la palabra de dios cuando confiamos en la palabra confiando no se le olvide confiando en tu palabra es más les pido que escriba en los comentarios aquello que salió de los labios de pedro no hemos pescado nada pero confiando en tu palabra echaré las redes confiando en tu palabra iré a predicar confiando en tu palabra iré a evangelizar no veo nada nadie se convierte nadie quiere escuchar pero yo sigo predicando yo sigo evangelizando vamos a ver cómo lo dice el evangelio de san lucas capítulo 5 versículo 1 y siguiente en aquel tiempo jesús estaba a la orilla del lago de genesar y miren dónde estaba jesús a la orilla del lago cristo estaba en tierra a la orilla cristo no estaba en la mar cristo estaba en tierra fíjense en ese detalle a la orilla del lago de genesar y la gente se agolpaba en torno suyo Ustedes quieren saber para qué la gente buscaba a jesús ustedes quieren saber qué era lo que la gente hacía con jesús ustedes quieren saber cuál era el motivo por el cual la gente se acercaba a jesús y vamos a comparar hermano vamos a comparar si son los mismos motivos que nos impulsan a buscar a jesús si son los mismos motivos que nos impulsan a acercarnos al señor la gente se agolpaba en torno a jesús vamos a imaginarnos el ambiente yo no sé si usted lo ha hecho pero yo un día lo hice y es emocionante mire un día fui para la playa aquí en venezuela tenemos playas varias playas y yo fui a una de esas playas y ustedes saben que es emocionante y qué bonito en la playa que usted se pueda sentar observar la playa y hacer lo mismo que hacía la gente en el tiempo de jesús eso es emocionante ojalá que ustedes y yo busquemos la comodidad para hacer lo que hacía la gente ojalá que ustedes y yo busquemos el tiempo para hacer lo que hacía la gente la gente se agolpaba en torno a jesús la gente se acercaba a torno en torno a jesús la gente buscaba jesús pero ustedes saben para qué lo buscaban ustedes saben para qué iban detrás del oído al tambor para en la oreja la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de dios para oír la palabra de dios la gente se acercaba a jesús para oír la palabra de dios qué bonito sería que los cristianos tengamos un tiempo para oír la palabra de dios y lo hacían en torno a la playa si alguna vez vas a la playa no dejes de vivir esta experiencia padre usted está loco yo a la playa voy a bañarme yo a la playa voy a a recibir sol llévese la biblia y lea la palabra de dios la gente lo hacía hoy día todo el mundo que quiere ir a la playa va cuando puede aquí en venezuela la playa están contaminadas derramó petróleo hay mucha playa contaminada y ahorita no se puede pero cuando usted pueda que pase el cob y que usted vaya a la playa acuérdese de este evangelio san lucas capítulo 5 versículo 1 iba a la orilla a la playa y escuchaban la palabra de dios ustedes y yo vamos a las cosas de dios pero no escuchamos la palabra de dios padre porque dice eso sí porque en muchas ocasiones cuando vamos a la misa o escuchamos el evangelio del día padre marco galvi que se le predica la palabra de dios y termina la explicación y no más termina y usted le pregunta de qué habló el padre en el evangelio del día y dice ay yo no sé yo no sé de qué hablo yo ni me acuerdo no me acuerdo de qué habló el padre en el evangelio Ustedes y yo estamos desacostumbrados a oír la palabra de dios y por eso no le hacemos caso a la palabra de dios y fíjense el escenario cristo iba a predicar cristo estaba hablando pedro no estaba los apóstoles tampoco cuando llegó cristo se subió a la barca de pedro pedro escuchó que cristo hablaba escuchó su palabra y jesús le dijo vayan a lanzar las redes y pedro dijo hemos pescado toda la noche no sacamos nada pero confiando en tu palabra esa que predicaste esa que hablaste voy a lanzar las redes fíjense cómo lo expresa el evangelio pedro no estaba cuando eso estaba predicando cuando pedro llegó y escuchó que cristo hablaba palabra de dios se subió a su barca entonces sucedió aquello que ustedes y yo debemos tener en nuestra vida confiando en tu palabra la confianza en la palabra de dios oigan que la gente se haga que a golpes se acerque a nosotros y podamos hablarle la palabra de dios cuando estamos entre amigos cuando estamos entre hermanos cuando estamos en familia la gente se acerca siempre tenemos gente cerca a pesar del distanciamiento social tenemos gente cerca pero no están escuchando palabras de dios esa tu tarea esa mi tarea los buenos somos más y en la hora de evangelizar se los he dicho se lo digo se lo digo se lo vuelvo a repetir se lo digo mil veces y todavía no lo sabes decir ni hacer no podemos evangelizar nos cuesta evangelizar cuando la gente se acerca a mí yo debo hablarle de dios yo debo ser un reflejo de las cosas de dios donde sea padre mi trabajo de hablar de dios y en mi casa debo hablar de dios y en mi estudio de hablar de dios y en todos lados cristo estaba hablando de dios en la playa a quien se le va a ocurrir ir a una playa hablar de dios hoy día a nadie oye nosotros debemos hablar de dios en todo lugar jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes cualidades de la barca estaban junto a la orilla los pescadores no estaban escuchando la palabra los pescadores no estaban escuchando el mensaje estaban trabajando y su trabajo era lavar las redes subió jesús a una de las barcas la de simón le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud miren pero había pasado toda la noche en vela y cuando uno pasa toda la noche en vela cuando uno pasa toda la noche trabajando cuando uno pasa toda la noche despierto que es lo que le provoca en el día pues dormir pedro ya estaba dando las últimas estaba lavando las redes la barca ya estaban a la orilla ya iban a dormir y estaban no solamente cansados sino también tristes angustiados desesperados y ya iban a dormir y jesús se montó en una barca precisamente la del que no sacó nada la de pedro miren y ustedes no van a escuchar que pedro leo mire el señor bájese de ahí porque yo lo que tengo el sueño no 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 mire señor vaya a la barca que ella o haya que el lugar porque yo pasé la noche pescando y me voy a dormir no ustedes van a oír ustedes van a escuchar ustedes van a comprender lo que hizo pedro aún estando cansado aún estando trasnochado aún estando agobiado aún estando en el mayor cansancio de su vida debido a que había pasado la noche en vela ustedes van a oír lo que hizo pedro y aquí hago un paréntesis porque hay personas que dicen padre es que yo me la paso trabajando todo el día toda la noche y yo me la paso trabajando siempre y como me la paso trabajando entonces no tengo tiempo para oír la palabra de dios es que padre mire no me da tiempo yo cuando llego a la casa es cansado cansada del trabajo de esto y yo me quedo dormido padre yo no puedo oír la palabra de dios yo le aseguro que mayor cansancio que el de pedro no puede tener usted toda la noche trabajando y si se quedaba dormido se perdían si se quedaba dormido pescando en una barca podían hundirse si se quedaban hundidos tenían que estar despierto yo no sé si usted ha pescado de noche pero el pescador tiene que estar despierto en medio de la plaga en medio de la fatiga hablando conversando corriendo el sueño de sus ojos oigan yo lo que quiero que ustedes vean que pero estaba requete cansado escuchen cuando acabo de hablar pero aún estando cansado pedro estaba trabajando lavando la red y estaba escuchando a jesús hablar jesús estaba enseñando miren lo lindo miren lo que nos enseña pedro en este día que no hay cansancio por grande que sea que nos impida oír la palabra de dios que no hay cansancio por grande que sea que nos impida hacer oración que no hay cansancio por grande que sea que nos impida comunicarnos con nuestro padre celestial no lo hay por eso no tiene excusa el padre la madre que dice no tengo tiempo para escuchar el evangelio del día con mis hijos no tengo tiempo para oír la palabra de dios con mis hijos no tengo tiempo para orar el tiempo debe buscarlo pedro cansado y agotado lo hizo y felicito a los padres que al llegar del trabajo cansados van donde sus hijos y le dicen vamos a orar van donde sus hijos y le dicen vamos a escuchar el evangelio van donde sus hijos y a pesar del cansancio están activos oyendo la palabra de dios les felicito miren cuando estamos en los envíos estamos haciendo los envíos y llaman los padres las madres están con sus hijos con la vida usted no se imaginan la alegría que yo siento papá mamá hijos estoy en el llegando del trabajo padre y aquí estábamos oyendo la palabra de dios qué bonito qué bonito oigan escuchen paren la oreja cuando acabo de hablar dijo a simón lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar mire pero ya había lavado las redes pedro ya había puesto la barca en la orilla pero ya estaba descansando ya se iban a dormir y el maestro le dijo lleven sus barcas mar adentro para pescar y entonces pedro le dice simón pedro le dijo maestro hemos trabajado pero le dice maestro nosotros trabajamos nosotros somos pescadores de nacimiento nos criamos en el agua en el lago sabemos cuando hay pescado cuando hay no hay pescado hemos trabajado toda la noche pero no hemos pescado nada aquí los pescadores somos nosotros y no hay nada en ese lago no hay nada estamos cansados agobiados y ya no hay pesca ya no hay nada esto significa que el predicador de la palabra de dios que la persona que se acostumbra a oír la palabra de dios el discípulo de cristo se puede cansar el discípulo del señor se puede agotar el discípulo del señor puede estar en el mayor cansancio en la mayor fatiga en el día sin ganas en el día en el que dice ya he trabajado tanto durante el día eso significa el cansancio humano hemos trabajado toda la noche no hemos sacado nada con las fuerzas humanas no podemos conseguir una pesca con las fuerzas humanas no podemos traer personas a dios oigan miren lo lindo que dice pedro pero confiando en tu palabra Echaré las redes Esas redes que la ve esas redes que están limpias esas redes que no son fáciles de meter y de sacar de recoger confiando en tu palabra Echaré las redes esas redes que ya están guardadas esas barcas que ya están metidas eso que ya no pudimos hacer confiando en tu palabra en español porque te oímos hablar porque te escuchamos porque escuchamos esa palabra que estaba predicando en la orilla a pesar del cansancio de la fatiga y del sueño tuvimos tiempo para oír lo que decías confiando en esa palabra que tú dices señor echaré las redes echaré las redes en quien confió pedro en quien confió pedro en la palabra de dios pedro que era pescador no confió en su experiencia pedro que era pescador no confió en lo que se le ocurría no confió en lo que había aprendido pedro en su experiencia no confió en lo que a él se le venía a la mente yo soy el de la experiencia pesco aquí saco allá hoy se va a sacar no dio confiando en tu palabra y quiero que ustedes y yo grabemos esto en nuestro corazón y quiero que ustedes y yo lo grabemos en nuestra mente confiando en tu palabra la persona que oye palabra de dios aprende a confiar en la palabra de dios la persona que lee la sagrada escritura aprende a confiar en la palabra de dios la persona que escucha el evangelio del día padre marco gálvez aprende a confiar en la palabra de dios porque es la palabra de dios la que nos enseña a confiar la que nos da confianza y la confianza es la certeza de creer que hay un dios que nos ama que hay un dios que no nos abandona que hay un dios que nos ayuda que nos va a solventar los problemas y las dificultades yo estoy cansado hago agobiado pero confiando en tu palabra echaré las redes miren así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían esas redes que estaban vacías esas redes que estaban llenas de mugre esas redes que estaban todas sucias esas redes que no recogieron durante la noche nada esas redes que no se hicieron de pescados esas redes que ya habían recogido y guardado esas redes recogieron tal cantidad de peces que casi se rompían oigan entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran a ayudarlos vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían y quiero hacer un paréntesis la barca representa la iglesia la barca la barca representa la iglesia y jesús no se montó en cualquier barca jesús se montó en la barca de pedro ese mismo en que mateo capítulo 16 versículo 18 le dice tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia jesús se subió en la barca de pedro de pedro y desde la barca de pedro les ayudó a tener una pesca milagrosa y las otras barcas se acercaron a la barca de pedro de manera de que tuvieran la oportunidad de unirse a él la barca vecina se unieron a la barca de pedro en español pueden haber otras barcas pero la barca que lleva a cristo y explica la palabra y en la que debemos confiar en la barca de pedro en español la iglesia católica es la que nos enseña la palabra de dios con certeza con seguridad puede haber otros que lo hagan pueden haber otras personas pero esas personas deben volver a la barca de cristo deben acercarse a la iglesia porque se han distanciado porque se han separado muchas personas por dejar de leer la biblia por dejar de confiar en cristo y en su palabra se fueron detrás de falsos pastores y cuando cristo le habla a pedro pedro dice confío en tu palabra ninguno de los otros pescadores confío en la palabra de cristo ninguno de los otros pecadores le hicieron señas significa que estaban distantes le hicieron señas significa que no estaban cerca le hicieron señas significa que cristo estaba en un lugar y las otras tuvieron que ir hasta allá volvieron al encuentro que se encontraron aquellos que se habían distanciado de manera de que si usted es católico y se ha ido a las sectas protestantes debe volver a la barca de cristo a la iglesia que cristo fundó a lo que dice san pablo efesios 3 20 a dios se le da la gloria en la iglesia a esa iglesia de cristo cierro el paréntesis oigan recogieron tal cantidad de peces que casi se rompían las barcas casi se hundían vinieron ellos y llenaron tanto las barcas que casi se hundían al ver esto simón pedro se arrojó a los pies de jesús y le dijo apártate de mi señor que soy un hombre de pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido lo mismo le pasaba a santiago ya juan hijo de cebedeo que eran sus compañeros de simón estaban todos sorprendidos miren lo que viene entonces jesús dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres así como usted pescó sin saber pescar así como usted sacó peces sin saber que lo iba a hacer así tienes que convertir a la gente para dios serás pescador de hombres significa que en esa barca tuya deben haber hombres de ahora en adelante pescados acercados para las cosas de dios eso es lo que yo les digo lo bueno somos más y en la hora de evangelizar es el momento en el que los católicos seamos pescadores de hombres seamos personas capaces de evangelizar sin miedo seamos seamos personas capaces de llevar la palabra de dios con valentía seamos personas capaces de llevar el mensaje de nuestro señor jesucristo a todas las naciones Seamos portadores de la palabra de dios padre yo no sé hacerlo présteme la batea y yo lo hago miren y termina el evangelio diciendo luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron la barca la dejaron en tierra la barca no la dejaron en la orilla la barca no la dejaron en el agua la barca la dejaron en tierra significa que dejándolo todo abandonando todo lo que tenían siguieron al señor en español que el día en que ustedes y yo decidamos servir a cristo no podemos estar con un pie en la acera y otro en la calle con un pie arriba y otro abajo en la escalera y otro abajo no el día en que ustedes y yo decidamos seguir a cristo debemos dejarlo todo y todo significa las antiguas costumbres todo significa los pecados todo significa los vicios todo significa a aquellas personas aquellas cosas que sabemos aquellas cosas y aquellas personas que nos pueden llevar nuevamente al agua a pescar que nos pueden llevar nuevamente a sacar peces y no a buscar personas para cristo dejándolo todo dejaron las barcas en la orilla en la tierra y dejándolo todo lo siguieron eso es lo que ustedes y yo debemos hacer dejando todo el cansancio dejando todo el sueño dejando toda la pereza dejando todas aquellas cosas que nos oponen a las cosas de dios debemos seguir a jesucristo que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga a dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana adiós mediante a la misma hora por el mismo canal hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanzas de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo